Como no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par Y a su comida sabrosa, haga saco espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial No sé por dónde empezar, se me hace agua en la boca, es que todo me provoca y me toca combinar Las papas locas de Cuenca, yo nada de saco aquí, tengo aquí la guatita y eso sí, un buen ají ¿Qué nos comemos ñaño? Es que hay tantas cosas ricas en nuestro país Pásenme un repe lojano de esmeraldas, un tapao, unas cholitas de guano, aunque sea para llevar Nada nos cuesta soñar, si al cabo solo es comida, ahora que tenemos vida, sino para disfrutar Y hablando de disfrutar, un heladito de salseo, como debe de ser No me quedaré con ganas, de un sequito de gallina, un ceviche manavita con salvieta y patacón Dulce de hilos con queso, y café de cariamanga, y un heladito de baila de este barra con sabor Bueno, y aquí estamos en Inbatura, una chichita de jora vecina, por favor Como no me comería, del oriente ecuatoriano, un ayapato de pescado, con guayosa bien caliente Un cevichito de chochos, con oreja bien curtido, muchos son los manjares que le gusta a nuestra gente Oye, ¿qué tal si nos comemos mucho un taco? Carajo, pero he hecho maito ñato Un loco con aguacate y motel con chicharrón, para levantar el alma y alegrar el corazón Un caldito de manguera con cebolla y con limón, con todas estas delicias voy a perder la razón ¡Eso! ¡Así! Empanadas de morocho, esas que hay en el estadio, una gallina de pincho y un par de cuyes asados Son tantas las golosinas, que no están en esta mezcla, si llego a ponerlas todas, imaginen la panesca ¡Qué ganas de un cevichito de Canchalagua, de las hermosas Islas Galápagos! También queremos nombrar, porque se quedó pendiente, un plato fuera de serie que le encanta al presidente Los cangrejos a los criollos, la delicia del manglar, con bastante cebollita y cerveza nacional Con arroz y con maduro a los guayasco de verdad, que se acabe ya la veda para que nos pueda invitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!